Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Que me queda aquí parado mientras ella se está muriendo? ¿Eso hiciste en los últimos cuatro años o no? Susana por favor déjame verla Solamente te estoy pidiendo cinco minutos Ya te dije que no Nico, lo único que va a hacer es causarle más dolor Susana por favor te lo ruego Te juro que después de esto no te vuelvo a molestar nunca más Ya, ya, cinco minutos Ni un segundo más ¿Mamá? ¿Nicolás? ¿Qué grande estás hijo? ¿Cuánto has crecido? No mamá, sigo siendo un imbécil ¿Pero cómo vas a ser un imbécil? Perdóname mamá Perdóname por no poder estar aquí contigo Si tan solo no me hubiera presentado a esa entrevista Si no hubiera tomado ese trabajo Nunca debí evadir las llamadas Jamás debí dejar que dominara mi vida Que me alejara de ti Que me hiciera perder todo este tiempo contigo Mamá, perdóname Nunca es tarde hijo Te amo hijo No hay nada que perdonar Te amo Y no puedo dejarte así ¿Pero qué significa eso Nico? Eso que escuchaste Me... Voy a venir a vivir con usted Pero Nico Tranquila Ahora no le va a faltar nada Te lo prometo Te amo Tu sabes Esto es así Est�데 est程 ¿Tú grinding a la espia? Te amo Tú Chau Mi Tu Ahí hay agua. Gracias por ver el video.